¡Muchas gracias amigo! Esta canción es activa, ¿eh? A ver quién se la sabe ¡Muchas gracias! Cuenta por lo bueno, pasante la bien A veces creyamos y nos sorprende Cuando yo llegué a 0,3, pero no entendemos ella ni no es Canto la reto, besas por ella Mira que esta garota se apopela Toma todo porque ella Camina el lugar por la pena Porque la quiero, ella me va a estar Enseñando, cuando se salta Enseñando pa'lante con todo el momento Si no se quiera, yo estaría muerto Tengo cargo de la gracia, porque la vida Tengo unificado en todo lo mar Va a ser indigado Y es que estoy enamorado No sabe que os hay que Estoy enamorado No sabe que os hay que Estoy enamorado No sabe que os hay que Enseñando, cuando se ven ¡Vamos! Yo lo siento y tengo el devolvamento Amado callando y aunque no va a tener que hablando Me siento que me importa tanto Y a veces no puedo crezarlo Y yo soy lo que tú me quieres Y yo fuera muy diferente Pero cuando tú aquí me tienes En la parte de la pata siempre Y es que estoy enamorado Lo sabe que os hay Y es que estoy enamorado Lo sabe que os hay Y es que estoy enamorado Lo sabe que os hay Lo sabe que os hay Lo sabe que os hay Y es que estoy enamorado Lo sabe que os hay Y es que estoy enamorado Lo sabe, os hay Estoy enamorado, enamorado, enamorado 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 Me quiero enamorado